Con este pedido que hizo hace unos días atrás el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, de colaboración a la justicia de Tucumán, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, nosotros apoyamos la posición del fiscal general Rafael Bairuis en cuanto consideramos totalmente tardía e improcedente el pedido de ayuda después de dos años donde no encontraron ni un centavo. Donde los elementos más fuertes de investigación que tienen son nuestros informes, la ruta del dinero, donde teniéndolos a los presuntos delincuentes en Catamarca no han encontrado ni un peso por ellos. Después de dos años de pésima o casi nula investigación, donde se perdió un año valiosísimo cuando estuvo como fiscal, lamentablemente Santos Reynoso, que Santos Reynoso a lo único que se dedicó fue a hacer dictámenes que favorezcan al Tronco Jalil, hacer dictámenes que favorezcan a Pablo Olmi, y en otro caso impulsar una denuncia armada en contra de mi persona. Ese fue el accionar de Santos Reynoso. Y después ingresó Rafael Bairuis, que con buen criterio Bairuis, que nosotros acompañamos esa posición, dice que la justicia federal tiene todos los elementos, elementos suficientes como para realizar una investigación, lamentablemente o los direccionan por el lado equivocado o no lo está utilizando como corresponde. Pero lo que ofrece la justicia provincial de Tucumán, ofreciendo un abogado, que no dudo de su experiencia, aunque sé que es un muchacho joven, no podría a esta altura aportar al proceso más que es lo que podrían aportar los verdaderos especialistas que tiene la justicia federal a su alcance de delitos económicos, ciberdelitos y demás, que evidentemente no los están utilizando. Doctor, llama la atención este pedido de ayuda, colaboración o como se quiera llamar, en la justicia de Tucumán, habiendo pasado por alto, por ejemplo, la Fiscalía Federal o la Fiscalía General, habiendo pasado por alto, por ejemplo, peritos que venían colaborando de gendarmería, e ir a buscarlo en Tucumán luego de ya un proceso extendido de la investigación. Correcto. Es como que tu radio vaya a buscar la ayuda de una radio de pueblito que no tenga ni antena, porque Tucumán no te creas tampoco que es Chicago. Tucumán está muy cuestionado, no puede resolver aún el tema del delito de los motochorros, no puede resolver muchísimos delitos, y acá en Tucumán es creciente la actividad delictiva. Así que Tucumán no es un ejemplo, no es el FBI, no es la CIA. Nosotros pedimos el auxilio del FBI, lamentablemente el juez federal ni lo leyó al escrito. O sea, un delito de estas características para ser investigado, lo primero que tiene que tener es voluntad de investigarse, es decir, de no proteger a nadie, de investigarse en su totalidad, no importa si es hermano de una ministra, como en el caso de Nazareno, que le compró el auto a José Blas, que no importe si la hermana de Pablo Olmi es hermana del secretario del Oso Merep, secretario de Santos Reynoso, que no importe los vínculos que tengan la gente que haya que investigarse. En el caso de Blas, que es hermano de un secretario electoral, que siempre ha gozado de beneficios, salvo los pocos días que estuvo en Miraflores, por nuestro pedido. Es decir, vos fijate, Ramiro, en Catamarca, yo no soy extraño de Catamarca, mi madre es catamarqueña, tengo primos catamarqueños, hasta un primo que es parte del gobierno de Raúl Jalí. Entonces, yo conozco cómo se maneja Catamarca. Catamarca tiene dos sociedades. Por un lado, una sociedad privilegiada, que allá por los años 80 o 90 se los denominaba la crema, y otra sociedad, que somos los cabecitas negras. Dentro de esa crema están jueces, fiscales, políticos encumbrados, empresarios encumbrados. Bueno, esa crema no se toca y se protege entre ellas. Y en esta causa lo estamos viendo con total claridad, como también se vio en la causa María Soledad y en otras causas. Esto es lamentable y doloroso. Yo pensé que había cambiado esta situación, lamentablemente no es así. Por eso, ustedes vean que, ¿cuál es el resultado de toda esta nula o pésima investigación? Ricardo Angelina, a cargo de la defensa de Ademar, desde las sombras que nosotros sacamos a la luz con nuestros escritos, intocable, abogado de Lancasti, asesor de Jalim. Por otro lado, lo tienen como pivot de ataque a Ángel Granizo, Ángel Granizo que hace poco me llegó a mi celular una información de que es designado y es funcionario o empleado del gobierno de Raúl Jalil. Y de ahí tienen otros pivotes, como cuando yo pedí, no sé si lo recuerdas, que Raúl Jalil sea citado como testigo a la causa Ademar y el que salió en defensa de Raúl Jalil fue Luciano Rojas. Que Luciano Rojas, si bien es un muchacho que viene de abajo y que hizo plata defendiendo presuntos delincuentes, fue fundamental para defenderlo en ese momento a Raúl Jalil diciendo que era totalmente improcedente mi pedido. Después, el fiscal Gómez en su memorial de agravio lo dice con total claridad que debería haberse citado al gobernador Raúl Jalil ya que su rol dentro de esta situación es clave y determinante. Así como también el fiscal Gómez dijo que debe investigarse la quiebra fraudulenta. No se hizo ni lo uno ni lo otro. ¿Y quién es el único que puede pedirlo? Este querellante o la fiscalía en este caso de Ben Ruiz. Lamentablemente Ben Ruiz ni está investigando la quiebra fraudulenta ni ha pedido que lo citen al gobernador Jalil. Tengo un gran afecto yo por el doctor Rafael Ben Ruiz. Reconozco su trabajo. Es un hombre muy dedicado a su labor. Pero hay cosas que lamento como ser por ejemplo esta. Entre tantas otras que todavía no se han resuelto en la causa. Claro, doctor. Lo que sí hubo avances en cuanto a una declaración que usted de su querella ya había pedido oportunamente tiempo atrás tuvo lugar hace un par de semanas en el juzgado federal la declaración o la testimonial de Andrés Jalil luego de eso algunas situaciones secuelas que se fueron llevando a cabo ¿qué balance hace de esto? Bueno te cuento para que sepas Ramiro en el mes de diciembre porque siempre en diciembre en diciembre del 22 nos meten una denuncia en febrero del 23 nos imputan tres delitos inexistentes y en diciembre del 23 nos entra otra presión judicial que obviamente cada vez que entra una presión judicial en contra de AIDAD Contreras la firma de inmediato eso sí sale rápido entra un escrito en contra mío y a los 5 o 10 minutos ya lo vas a tener resuelto ¿por qué? porque de esta manera al saber que ya se lo citaba a Jalil al tronco Jalil habrá pensado esta gente que yo me iba a asustar que no iba a ir que iba a tenerles miedo que obviamente sí les tengo miedo porque estoy viendo que se están manejando de una manera muy arbitraria aún así fui solo fui solo ingresé obviamente el juez ni me miró el secretario Córdoba ni me miró y Baracán a quien recuse también no estaba bueno dadas así las circunstancias quienes sí estaban en una punta estaba Rafael Bairri defendiendo o representando los intereses de la sociedad como fiscal federal y estaban los abogados de los distintos presuntos estafadores como será el caso del abogado de Ademar el abogado de Saraybé etcétera etcétera las preguntas fueron claras y concretas estaban en un pliego hubo un pliego que presentó el doctor Quintero de Catamarca un pliego muy claro y preciso y de ahí nuestro pliego que cada respuesta que daba este hombre el tronco Jalil eran respuestas donde miraba para todos lados como ese alumno que no sabe la lección y quiere que le dicten la respuesta y contestaba o que no sabe o que era algo que él desconocía o le echaba la culpa a otro bueno ya fueron los otros a declarar y nosotros ahora estamos terminando un análisis completo y complejo donde vamos a determinar si incurrió en falso testimonio es decir si le mintió al tribunal si le mintió al juez o no y eso obviamente tiene consecuencias penales en cualquier tribunal del país serio ahora no sabemos acá en Catamarca donde te pueden armar una causa donde no se investiga pruebas concretas donde han demorado dos años para citarlo Andrés Jalil y donde estamos viendo que hay una protección política no sabemos qué va a pasar con nuestra denuncia o sea hoy en día nuestro trabajo como querella con la cantidad de gente que representamos no es un trabajo libre y en algún caso si sentimos que tenemos un látigo que nos está apuntando o una presión ejercida por la justicia en contra de nuestra querella doctor se puso énfasis en la declaración de Andrés Jalil en algunas propiedades que ha comprado luego también se citó una empresaria se habló de una empresa o fábrica de suero se fueron desprendiéndose algunas cuestiones importantes en cuanto a la causa sí Andrés Jalil yo lo definí como el señor de los ladrillos o sea es un hombre que tiene una fortuna descomunal que ha comprado propiedades por todos lados que eso está bien porque quien no sabe yo desde que nací ya sé que los Jalil son millonarios ahora bien el tema es saber qué fortuna hizo Jalil con la plata de Ademar si era posero si era socia de Ademar a mí no me importa lo que Jalil tenía antes a mí lo que me importa es saber qué aportó él a esta estructura delictiva y si él fue como dice un extraño un ajeno o fue parte ¿por qué? porque todo Catamarca las mismas fotografías y los indicios que tenemos es que él andaba perdón la expresión culo y calzón con Ademar es más es padrino de su hijo entonces en esta situación querernos hacer creer que él era un simple damnificado como quiso hacernos creer el santo reinoso eso es realmente una burla por eso vino esta esta citación vino a ponerle y a traerle coherencia al proceso bueno ahora veamos que esa coherencia continúe y que cada vez que nosotros presentemos un escrito no nos aparezcan informes de gendarmería con pinchaduras de teléfono o con chat de hace dos o tres años porque vos fíjate cada vez que nosotros tocamos un punto clave como ser en este caso la declaración de Jalil con la posibilidad de denunciarlo por falso testimonio la quiebra fraudulenta con posibilidad de hacer las denuncias correspondientes cada vez que nosotros tocamos esos puntos de nuevo aparece AIDAR sería tal cosa AIDAR y RETAMOSO habrían realizado tal maniobra denunciaron o sea esto parece una payasada es decir ya hemos visto nosotros anteriormente como han denunciado a cada uno de los creyentes que quiso levantar la cabeza entonces este creyente los ha respetado permanentemente hemos hecho las presentaciones como corresponden 250 viajes a Catamarca o más vos viste personalmente y vieron todos tus amigos periodistas cuando yo me reunía con Lucas RETAMOSO cuando Lucas RETAMOSO era abogado de Ademar lo hacía públicamente y con la finalidad de encontrar una solución que se encontró una solución parcial en el mes de mayo y junio después la voltea al gobierno de Raúl Jalil que eso me lo dijo personalmente cuando él con Aldo Sarkis me dice que lo van a solucionar con una quiebra después aparece la quiebra quien la presenta el hijo de un amigo de Raúl Jalil y por lo que vemos amigo también del juez Contreras que es el Agostini entonces presenta la quiebra quien es el abogado de esa quiebra el mismo abogado que impulsó la denuncia en contra mía el mismo abogado que está denunciado por RETAMOSO denuncia que no se investigó y el mismo abogado que aparece que sería empleado de Jalil y de Sarkis o funcionario de gobierno entonces la maraña ya está clarita ya todos sabemos quién juega para quién ahora que ellos quieran hacer creer otra cosa a la sociedad bueno tienen que dejar de estirar esta situación tan angustiante sabiendo que Bitcoin ya está a 61 mil dólares sabiendo que los presuntos delincuentes tienen una fortuna total y absolutamente ajena a su patrimonio y que deben devolverla y retrotraerse a aquel ejercicio que se realizó en mayo y junio del 2022 y poder reintegrarle a la sociedad lo que le están debiendo doctor lo retrotraigo a uno de los últimos párrafos que usted dijo ayer se hicieron viral o trascendieron mejor dicho por redes sociales un par de fotos una fotografía donde se lo observa al gobernador de la provincia al empresario Walter D'Agostini y al juez federal Miguel Ángel Contreras lo dijo recién y le y le reconsulto que qué opinión tiene de de esa fotografía y faltaba y faltaba la foto nomás porque eso ya lo sabe todo el mundo ahí faltaría Ricardo Angelina faltaría que aparezca también el el doctor Granizo faltaría que aparezca este toda la gente vinculada a ese grupo porque es un grupo de amigos y eso no es delito que sea un grupo de amigos o sea a ver el el que vos te juntes con otros colegas periodistas periodistas de Lancasti periodistas de de Inforama o periodistas no te hace que si el día de mañana tenga un juicio Lancasti o tenga un juicio Inforama o quien fuere no te hace cómplice o sea ese es un asado de amigos yo lo recusé ya anteriormente y la cámara fue contundente cuando me dijo bueno es una reunión que tienen o sea la cámara pareciera que tiene un criterio para una cosa y un criterio para otra porque hay algunos jueces que los han recusado por mucho menos acá lo vas a ver a Contreras comiendo en 480 con Dagostini lo vas a ver a Contreras dándoles besos en la mejilla a Dagostini padre y Dagostini hijo en el cineteatro Catamarca cuando fue la fiesta de la empresa Autovía vas a verlo a Contreras sentado charlando riendose y comiendo un rico asado con Dagostini y con Jalil y va a quedar en la nada y si yo presento una recusación al juez me van a volver a contestar lo mismo porque la posición es clara es decir si yo voy a tomar un café en Carabatti capaz que sea delito ahora si ellos hacen lo que quieren cuando quieren eso no es delito no es recusable no es nada están claras las condiciones yo lo dije en una entrevista no me acuerdo si acá en Tucumán que esto es hay que retratarlo para que la sociedad lo entienda son son 10 tipos con poder con látigos y con armas que pueden en definitiva golpearte a vos porque te pueden pinchar los teléfonos pueden pedir informes de gendarmería pueden ordenar lo que ellos quieran y es uno o dos tipos que están del otro lado con las manos atadas y que tienen que soportar los golpes esa es la situación a hoy entonces toda foto que aparezca lo que aparezca puede aparecer otra la semana que viene puede aparecer una este la que vos quieras que aparezca ya no te debe sorprender porque es un secreto a voces que Contrera con Jalil y con D'Agostini y otros de ese grupo de la crema son personas muy amigas que comparten cumpleaños comparten vacaciones ya Contrera lo dijo públicamente digamos como es más se inhibió por eso íntimo amigo y padrino del hijo de Gulasio eso ya no sorprende a nadie bien doctor para ir culminando en cuanto a esta nota y agradeciéndole por su tiempo salió un informe en las últimas horas de gendarmería extenso informe con muchas fojas en cuanto a chat mensajes y demás donde también se lo se lo nombra usted qué análisis hace sobre esto vos fijate en el informe en una parte dice que AIDAL se comunica con retamoso y que pareciera que son amigos o algo así jamás puede decir eso un informe de gendarmería o sea el informe de gendarmería es un informe que debe ser técnico y lo que gendarmería debería estar haciendo investigando la ruta del dinero y dónde está la plata no ellos están buscando qué hable yo con retamoso por chat para que saquen una tapa en el ancástigo en el esquivo y decir AIDAR cometió prevaricato retamoso eran socios o eran esto o eran lo otro yo tenía una relación con retamoso con un solo y único objetivo el solo y único objetivo es que yo representaba en ese momento a 450 clientes y él era el representante del hombre que tenía la billetera y es además buscar una forma de que mis clientes cobren un cliente mío cobró y cobró otra gente de catamarca y de córdoba bueno por eso mantuve una relación permanente con retamoso de intercambiar charlas de intercambiar conversaciones como lo hace todo el mundo supo decirme un funcionario un alto funcionario de la justicia federal de catamarca en el mes de mayo del año 2022 en su despacho mira doctor si los teléfonos nos abren se puede armar una causa cualquiera lo dijo en mayo de 2022 y después lamentablemente a quien le armaron la causa fue a mí muy bien doctor le agradecemos por esta comunicación y estamos en permanente contacto en cuanto a la situación de estas causas estafas que han perjudicado a cientos y miles de catamarqueños y como así también a muchas personas en este país así es bueno esperemos que tenga buena resolución y que la justicia federal de catamarca entienda en definitiva que la salida es que la gente recupere su plata y la forma de hacerlo no es a través de la quiebra esa quiebra debe ser investigada como fraudulenta en un invento de Raúl Jalili de Aldo Sarkis donde utilizaron como mecanismo para inicio a sus amigos y empleados en este caso lo utilizaron a Agostini y le ordenaron o pidieron a Ángel Granizo que vaya corriendo con el escrito y la presenten a algún juez o jueza amigo muchas gracias por este contacto muy amable a tus órdenes gracias hasta luego